Muy buenas a todos, yo soy Chenker y bienvenidos al primer vídeo que jugamos del Age of Mythology Retold. Y es que vamos a jugar al tuto de este juego. Jugué muy muy brevemente la versión, la primera de todas. Me acuerdo que era, a ver, me callo. Origen en una pequeña aldea. Se ve muy, muy bien, la verdad. Derriba las murallas de Troya. Combate a los gigantes en las desnudas y heladas tierras de Midgar. Qué guapo tú. Mola, mola, mola. Los dioses, en agradecimiento, pueden recompensarte con fabulosos poderes para cambiar la Tierra en Age of Mythology. Hay como poderes... ¡Hala, hala, hala! Vaya locura, tú. Pues jugué muy brevemente a una misión de la Atlántida, creo que era. Tenemos la bienvenida a la primera avenida de Age of Mythology Retold. Nuestro héroe, Arcanthos, ha enviado exploradores para encontrar a Teris, el señor de la guerra. Ola, ¿qué son los cocodrilos esos? Debemos rescatarlos. ¡Ayuda! Me ha dejado loco lo del cocodrilo, tú. Primero, lleva a Arcanthos al punto de control. Las unidades seleccionadas aparecerán aquí. ¿Eh? Prostakvulnume. ¡Hani! Moverse hacia la zona negra revelará versiones sin exploración. El minimapa muestra lo que has explorado y dónde está tu pantalla. ¿Hay instantes también? Un minotauro, tú. Un minotauro te bloquea el camino. Derrótalo. Vale, entiendo yo que son como los exploradores del 3, ¿no? Los héroes. Que son más fuertes y tienen como beneficios. Los héroes derrotan fácilmente a unidades míticas como el minotauro. Vale, vale. Los héroes derrotan fácilmente a... A cosas así míticas. Mola. No hay más. Cazón, Hércules y Arcanthos. Vale, entonces todo lo que encontremos así mitológico, nos lo tenemos que cargar con... Personajes que sean héroes. ¿Qué es eso? Mantícora. Ay, ay, ay. Qué pasado, qué pasado. Vale. Pero... Lo selecciono y le doy. ¡Uh! Invoca el poder divino del rayo contra el mantícora en el tuto. Mola. Tenemos el primer logro. A ver, mi idea es que si me mola, sacarme el platino. De momento tengo solo el platino del 3 preso. Attack move es con espacio. Vale. Lo tengo configurado igual. Entonces. Qué lech. Manos sagradas. Puedo recoger reliquias y dejarlas en un templo. Entonces también hay el sistema de reliquias... Como en el 4. No sé si hay en el 2 y en el 4, creo. Bien hecho. Has rescatado a tus hombres. Vale. El ejército de Arcantos ha encontrado la base de Teris. Viaja por el camino para unir fuerzas. ¿Habrán como easter eggs en el tuto? Mal lista. Bueno, puede ser. Una hydra. Vale. La base de Teris está muy cerca. Derrota a los soldados que custodian la entrada. Tenemos algunos jodidos. Ah, mira, con el control... ¡Hala! ¿Podemos mantenerlo siempre? ¡Qué guapo! Con el control, tú. Podemos hacer el grupo también. Que vayan delante los héroes, que tienen pinta de que son prácticamente inmortales. El attack move funciona igual, ¿no? El más cercano a la posición donde pongas. Los dioses te han bendecido con el meteoro. Este destructivo poder divino hace que lluevan meteoritos en llamas. A ver. ¡Qué guapardo, tú! No, es loquísimo, ¿eh? ¿Pero te hace daño a ti también? Esa es la pregunta. Puto que esto está saturando. Espérate. Voy a bajarle un poco el volumen. Del OBS. Que me jode la saturación, tú. Sorry. A ver. Vale. Ahora un poco mejor. Vosotros no... En teoría no tendríais que haberse enterado de nada. Básicamente porque después lo edito. El audio, como lo tengo a dos pistas. Pero claro, si satura, no puedo editar una mierda. Que es la otra. Va muy lento. Podemos ver la velocidad. Esto es cadencia de disparo. Multiplicador de daño contra... Unidades míticas. Así que la Hedra también le pega más a... Unidades míticas. Velocidad 4. Los arqueros, por ejemplo, también velocidad 4. Vale. Gracias, Atenea. Este es Teris. Ah, mira. Esta es la que hice yo. Hice un mapa. De la caída del tridente. Has completado tutorial. Puedes continuar con las campañas o volver al menú principal. Vamos a ir al menú principal a ver qué. A ver, muy sencillito, ¿no? Completa la misión de tutorial. Vale, perfecto. El... El menú de la campaña, al menos. Me recuerda mucho el Age 4. Caída del tridente. El recado de oro. Y la nueva Atlántido. Campañas oficiales. Batallas míticas. Llamada de Reignblade. Tutoriales. Solo hay eso. Regalo de oro. Nueva Atlántida. Caída del tridente. Hay tres campañas. Después la batalla mítica. Ok. A ver. Ajustes, ¿no? Derece de Frey, ¿qué es eso? Ah, mira. Esto es como las civis, ¿no? Que en verdad son... Son varias... Deidades. Vale. Griegos, egipcios, nórdicos. Entiendo que tengan... Algo que hay que compartir. Y que cada... Personaje o que cada deidad... Sea lo suyo, ¿no? Tenga sus cosillas. Set. A ver. Claro. Representa que los griegos comparten ciertas cosas de árbol tecnológico. Entiendo yo. Y lo que cambia es que, por ejemplo, Poseidón. Tiene sus... Otras deidades. Cuando subes de edad. Que te va a ir a un camino u otro. Entiendo yo, ¿no? Pues, por ejemplo, Zeus. Y Hades. Comparten... A Atenea, por ejemplo. En edad 3. Ay, edad 2, perdón. Y, por ejemplo, Hades y Poseidón. Comparten... Artemisa en edad 4. Vale. Vale, vale, vale. Y aquí puedes leer, ¿no? Infantería y héroes. Lo del favor, ¿qué es? Como para utilizar las habilidades esas que hemos sacado, entiendo. La infantería infringe un 50% de daño en edificios. Las unidades míticas cuestan una unidad de población menos. Vale. Zeus se centra en la infantería y héroes. Soldados a distancia de edificios, ¿sabes? Poseidón, caballería y también economía, ¿vale? Y egipcios... Tienen rinocerontes. Ah, no. Piel de rinoceronte. Vale. Vale, vale. Nórdicos... Torodin, Loki, Frey y Atlantes. Ojo, cuidado. Cronos, Urano y Gaia. Me tendré que estudiar un poco todo esto. Loki, unidades míticas. Vale. Está guapo, ¿no? Ah, mira. Aquí la leyenda te dice si las cosas estas son unidades, mejoras, edificios o demás. Vale. Y hay alguna forma de ver... Mira esto. Vale. ¿Dónde estábamos? El compendio es todo, todo, todo lo de cada uno de los panteones. Vale. Y Batería Nórdica también construye edificios. Sus aldeanos, llamados recolectores, solo recogen recursos. Por ejemplo, ¿vale? Los nórdicos pueden tener tantos héroes como puedan permitirse. Los egipcios exploran haciendo que sus sacerdotes construyan obeliscos. Que le van llenando de obeliscos en todo el mapa, ¿o qué? Vale. Y dentro de cada uno de los panteones te va diciendo... Ah, por eso es historia, ¿no? Esto no es gameplay wise. Eka, te explican... La mitología. De cada uno de ellos. Creo que el... Tiene un DLC ya confirmado. Bueno, dos, creo. Este juego. Uno será de los chinos. La mitología china que... Tiene bastante buena pinta. Vale. Aquí son edificios. Galería de tiro con arco. Armería. Está guapo. Bueno, esto... Este vídeo es un poco... Una primera toma de contacto. Quería... Grabar un vídeo de... Yo... Empezando... Vale, entiendo que solo hay tres campañas. Entonces... Balón de fútbol. ¿Cómo que es eso? Es eso como los trucos, ¿no? Entiendo. Un ovni. Unidades míticas. Líder de guerra. Hay oro, madera, comida. Como en el leech. Después favor. Para usar... Para entrenar unidades míticas. Investigar mejoras mitológicas. O usar el favor de los dioses. Que debe ser el rayo ese. O... Los meteoritos. Vale. Vale. Vale, esto es el compendio. ¿Qué es eso? No sé qué pulsar. Estos son los Atlantes. Vale. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, bueno. Como en el leech, entonces. En vez de como en el dos. Un oracle gradualmente pierde la visión mientras moviendo. Pero cuando estando todavía, su línea de vista crece y se puede hacer el favor más rápido. Qué guapo, tú. Un oracle se está muy cerca de los demás. O sea, solo uno de ellos ganará favor. Atlanteans pueden promover cualquier de sus unidades humanas a los heros por un precio. Promover toma tiempo, por lo tanto. Así que plana cuidado cuando deseas hacerlo. ¿Puedes promover los Atlanteanos también? ¿Puedes promover los Atlanteanos también? ¿Puedes promover los Atlanteanos también? Hola, hola. ¿Cómo? Vale. Qué guapo. Hemos visto los Atlantes. Mola que se haya encurrado un vídeo para cada uno. Vamos a ver los griegos. A ver qué nos dicen. Debe ser la más estándar. Entonces, todos los otros... ¿Y por qué está ahora en español? Los soldados griegos son poderosos, pero caros y lentos de entrenar. Necesitarás muchos aldeanos y edificios militares para sustentar tus ejércitos. Además, los griegos obtienen favor enviando a los aldeanos a rezar a los templos. Vale. Cuando más aldeanos tengas rezando, más favor ganarás. Finalmente, los griegos usan héroes únicos al luchar contra unidades míticas. Al igual que otros soldados griegos, estos héroes son fuertes, pero caros. Vale. Algunos tienen habilidades devastadoras únicas con las que pueden ganar una batalla. ¡Cómo mola tú! Vale, vale, vale. Griegos, interesante, interesante. Son como un poco más estándar, ¿vale? Al menos que los Atlantes. Porque entiendo yo que si todas las demás naciones tienen que volver a un punto de entrega de los recursos. Y los Atlantes pueden hacer como el Age of Empires, el 3, perdón. Y ir acumulando directamente. Es bastante ventaja. Bueno, para la gente que está acostumbrado como yo al 3, puede que sea un buen punto de entrada, los Atlantes. Vale, pues vamos a ver los egipcios. A ver qué tal. Al jugar con los egipcios hay que tener tres cosas en cuenta. La primera es que el faraón es una de tus unidades más importantes. Se le puede encargar potenciar diferentes edificios de tu ciudad. Los edificios potenciados entrenan unidades militares, investigan mejoras y atacan más rápido. Los obreros, buques de peste... Tiene mucha micro, entonces. ...dejarán más recursos en los edificios potenciados. El faraón también potencia los cimientos de los edificios y acelera su construcción. En combate, tu faraón es muy fuerte contra las unidades míticas. Solo tienes un faraón, así que úsalo bien. La segunda es que los egipcios ganan favor construyendo monumentos. Hay cinco monumentos diferentes, pero solo puedes construir uno de cada tipo. Obtendrás favores más rápido con cada nuevo monumento que construyas. Cada dios mayor proporciona una bonificación única a tus monumentos, así que colócalos bien. Mola. La mayoría de los edificios egipcios son gratuitos o cuestan oro. Sin embargo, su construcción lleva mucho tiempo. Recuerda que tu faraón puede potenciar unos monumentos para que no se desplazó. Nación muy micro y bastante turtle, por lo que veo aquí. Bastante de acuartelarse y construir las maravillas estas que nos han comentado y ir haciendo poco a poco. Por lo que veo, al menos. Ok, ok, ok. Vamos a ver los nórdicos. Hay tres cosas que debes recordar si juegas con los nórdicos. En lugar de tener depósitos fijos, los recolectores nórdicos y los enanos construyen carros de bueyes móviles. Los carros de bueyes sirven como depósitos para todos los recursos. Vale. Se pueden mover por el mapa. También permite investigar mejoras económicas. Es como un mercado portátil, entonces. Los nórdicos ganan favor con las batallas. Ellos solo luchan para complacer a sus dioses. Cuando un soldado o barco nórdico luche contra unidades enemigas, tu favor aumentará. Ciertas unidades, como el Gersir, un tipo de héroe nórdico, generan favor más rápido que otras. Finalmente, los soldados de infantería nórdicos pueden construir y reparar edificios. Los recolectores nórdicos y los enanos solo pueden construir ciertos edificios, como granjas y casas. Utiliza la infantería para construir edificios nuevos cuando y donde los necesites. Para reparar es como el 2, entonces. Necesitas aldeanos para que... Bueno, creo que el 4 también pasa lo mismo. Para que repare. Interesante. Me ha matado un poco los enanos, la verdad. No me lo esperaba. Nunca jugué con nórdicos. Supongo que solo jugué con griegos la primera vez que le di un try. A ver. Estoy hablando de cuando era niño, que después descubrí el 3. Y ya está, ya se acabó. Hasta ahí. Y después cuando descubrí que había expansiones ya me voló la cabeza. Del 3, tú. De World Chips y... De Asien, Dainis Thais. Vaya locura. Bueno. Pues interesante. Interesante, interesante. ¿Hay muchos mapas o qué? A ver. Mapas navales. Bueno, tenemos lo de tierra estándar. Partida rápida. Arena. Jotunheim. Como mola tú. Lago fantasma. Nómada. Río Nilo. Valle de los Reyes. Vinland Saga. Que empiezas en una isla. Tienes que ir al nuevo mundo. Hola. Número de jugadores. Hasta 12 jugadores. Puedes hacer un todos contra todos con... Con 12 jugadores, tú. Vale. Tenemos velocidad de juego también. Tamaños de mapa. Dificultad estándar, moderada, difícil, titán, extrema y legendaria, tú. Mola. Cola automática. Esto me dejó muy loco. Vi por algún sitio que puedes dejar en cola cosas que todavía no tienes recursos suficientes. Pero cuando consigues los recursos, después se te consigues muy loco. Vale. Y aquí nos... Seleccionamos. Podemos seleccionar todo aleatorio. Selección personalizada. Mola. Vaya locura, tú. Pues nada. Jugaré las tres campañas en el canal. Y supongo que traeré algo de escaramuza o algo. Quiero jugar primero la campaña esta de la calle del tridente. Antes de meterme en ninguna civilización y eso. Para ver qué tal. Bueno, eso es solo para... Un poco para hacer el primer toma de contacto con el fuego. Y también para recibir un poco de feedback. Si os gustaría este contenido por el canal. Y si realmente vosotros os... Tenéis algún consejo para mí o os lo habéis jugado y os ha gustado o lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y sin nada más que decir, nos vemos... En la próxima. Adiós. 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 Unostro.